El gobernador Herubiel Ávila Villegas en la capital mexiquense inauguró el Centro para el Desarrollo Humano de los Pensionados Suteimistas, en el que el secretario en turno tuvo a bien destacar este logro. La obra que hoy tiene a bien inaugurar es el resultado del esfuerzo continuado, es muestra de la visión de futuro que caracteriza al Suteim. Con el objetivo de proporcionar un espacio de tranquilidad y esparcimiento para el gremio, la nueva obra en su primera etapa cuenta con salones para talleres de audiovisuales, de usos múltiples, biblioteca, salas de lectura y de juegos, que serán bien utilizados por los sindicalizados. Sabemos que aquí estarán instaladas varias secretarías de nuestro sindicato y que esto facilitará que nos brinden a nosotros y a nuestras familias diferentes servicios para cuidar nuestra salud, hacer deporte, tener actividades recreativas y culturales. Cabe destacar que la segunda etapa ya lleva un avance considerable y esta primera, que hoy ya se encuentra funcional, es el esfuerzo de diversas autoridades por dar una mejor calidad de vida a este sector del Suteim, un logro al trabajo de varios años. Reconocer, y aquí honor a quien honor merece también. Esta es una obra, ustedes lo saben, que inició el año pasado, cuando todavía no asumía yo esta honrosa responsabilidad y le tocó al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, autorizarla. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.